Tuvo la culpa esa canción que un taxista me sirvó Sabes si existe aquel café como iba a suponer Que estarías tocando allí en el mismo piano Diez años después para mí Noches de rabia y juventud empapadas en hombro No te dije que estabas más guapa ni tu el socorrido chaval Que joven estar Y apuramos por fin la botella que hace diez siglos dejamos A la mitad te quedarás a la actuación A un mes en nuestra canción Dicen que el blues es un estado mental Un manual para aprender a llorar La banda sonora de desamor Un gato en celo oculto en un callejón En el mismo club al calor del blues de la soledad La lluvia nos ha vuelto a juntar La lluvia nos ha vuelto a juntar A sacarte del baúl en naftalina conservo Tus caderas el alcohol no me digas que se estrelló En el asiento en el asiento de atrás de un voz Un desvague en azul nuestro blues No preguntes más cosas que entender olvido Entra saco en la vida como un vendaval Al lugar donde has sido feliz es mejor que no trates nunca De regresar De regresar una canción es goma dos Conectada al corazón Dicen que el blues es un estado mental Un manual para aprender a llorar La banda sonora del desamor Un gato en celo oculto en un callejón En el mismo club al calor del blues de la soledad En el mismo club al calor del blues de la soledad Dicen que el blues es un estado mental Un manual para aprender a llorar La banda sonora del desamor Un gato en celo oculto en un callejón En el mismo club al calor del blues de la soledad En el mismo club al calor del blues de la soledad Una canción es goma dos Conectada al corazón Conectada al corazón Gracias.